muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes que están ahí siempre del otro lado para traerles todo lo que va aconteciendo con star citizen bueno tuvimos un nuevo insight donde nos presentaron este bueno nuevo inventario físico que ha dejado ya les digo muchísima tela para cortar como así también muchas preguntas para resolver no me quiero adelantar así que qué les parece si vemos este vídeo como siempre les digo va a estar muy pero muy bueno vamos dale como sabrás se acerca a un nuevo parche al universo persistente me refiero al parche 3.15 y con este también llegarán cambios que harán que la jugabilidad y las costumbres cambien podríamos decir de una manera más que importante con el nuevo sistema de inventario físico que llegará en dicho parche estaremos limitados a llevar con nosotros solamente una determinada cantidad de ítems a diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora donde podíamos almacenar de forma virtual una cantidad de objetos sin límites en dicho inventario claro que el nuevo sistema no es perfecto y tiene puntos flojos o faltantes pero no me quiero adentrar en lo que nos comentaron en el último insight y vamos más a fondo con dicho tema a partir del parche 3.15 habrá tres tipos de inventarios por un lado el personal luego estarán los abocados a las diversas locaciones y por último los externos cada uno de estos inventarios como te dije antes estará limitado a una determinada cantidad de ítems ahora bien qué quiere decir cada uno de estos tres tipos de inventarios bueno por un lado tenemos los inventarios personales este tipo de inventario hace referencia a todos los ítems o objetos que el jugador puede llevar con él a donde vaya ya sea en el traje o mochila por ejemplo luego estará el inventario que refiere a cada locación en cada una de estas locaciones o sea ya sean ciudades o estaciones espaciales tendremos un inventario para guardar diversos objetos con este inventario podremos intercambiar objetos o ítems que tengamos en el inventario personal también habrá un sistema de inventario igual en las naves donde cada jugador podrá guardar allí una determinada cantidad de objetos entonces suponiendo que estés en una carrac por ejemplo y ésta se encuentre en everest harbor estación que orbita el planeta hurston el personaje tendría acceso a tres inventarios diferentes por un lado el de la locación por otro lado el de la nave y luego el inventario personal ahora ojo acá hay que hacer una observación y es que estos objetos no los veremos físicamente en la nave como muchos tenían pensado y es algo que ha defraudado a diversos bakers por último y si no te mareaste hasta este punto nos encontramos con el inventario externo en este tipo de inventario podremos guardar diversos ítems y refieren a una caja o un contenedor o sitios externos de las naves y también tienen una capacidad limitada digamos que serán un inventario extra que tendremos para utilizar con estas mejoras y en referencia a los inventarios también es introducido el poder lutear a los enemigos a partir del parche 3.15 cuando enfrentes un enemigo y lo derrotes vas a poder lutearlo quitándole así todo lo que lleve consigo ya que al quedar derrotado sin movimiento alguno digamos es tomado como si fuera un contenedor con ítems y así permite quitarle todo lo que lleve encima cuando vayamos a lutear a estos cuerpos nos van a aparecer diversas opciones que nos ofrecerán tomar el objeto en cuestión guardarlo o equiparlo bueno entre otras ahora bien todos estos objetos vas a poder intercambiarlos moverlos de un lado a otro o interactuar con ellos mediante una interfaz que debo decirlo me parece completamente exagerada en cuanto a tamaño se refiere esa interfaz aparecerá a ambos lados de la pantalla centrando al personaje en el medio permitiendo así que movamos o equipemos ítems claro que para este punto seguramente tengas cosas en tu inventario personal algunas en everus harbor otras en loreville y quizás el resto en tu carrack o bueno la nave que te muevas acá es donde entra en juego una nueva aplicación llamada knickknacks la que te va a permitir observar y rastrear cualquier objeto que sea de tu posición y tengas en algún sitio del verso en esta aplicación vas a poder filtrar de momento por locación o tipo de objetos pero digamos que son filtros bueno muy generales y cuando tengas que buscar algo muy puntual se me ocurre podría volverse algo tediosa la búsqueda otro aspecto que encontraremos en el parche 3.15 que tiene relación con el nuevo sistema de inventario es algo que ya te comenté anteriormente en otros vídeos y tiene relación con la locación que elijamos como sitio de residencia esta locación será la predeterminada para todo lo que hayamos adquirido con dinero mediante la tienda web ya sean componentes naves artículos de suscriptor y cosas similares ahora me gustaría añadir una pequeña opinión al respecto la cual obviamente no representa una visión general de la comunidad sino más bien una idea personal que lógicamente puede ser o no compartida por otros jugadores en primer lugar me siento un poco decepcionado porque este nuevo sistema de inventario difiere mucho de la fisicalización de objetos en sí pareciera ser el mismo inventario pero más ordenado con una nueva interfaz y limitaciones que antes no poseía más de uno se ha sorprendido al ver que las armas trajes u otros ítems no se encuentran de momento en los casilleros físicos de las naves tal como veníamos visualizando hasta ahora en diversas muestras a lo largo de los últimos tiempos otro punto y que siempre insisto en diferentes vídeos con la palabra dinamismo y eso es lo que se pierde con este método de inventariar objetos a simple vista parecería algo tedioso que le quita esa rapidez que a veces precisamos en ciertos momentos que se interactúa con los diversos ítems que tenemos en el inventario claro que hay juegos de sobra que en este apartado sacan a relucir lo mejor de sí quizás no aportando una genialidad gráfica increíble pero si mostrando practicidad y dinamismo seguramente a muchos se les vendrán a la cabeza juegos como Tarkov, Arma 3 u otros y el caso no es puntualizar en un juego en particular sino que a veces es difícil innovar en un campo donde hay productos que bueno ya han hecho la tarea por uno mismo. Otro punto es el sistema de luteo a jugadores bueno me parece un aspecto que a simple vista se ve raro algo tosco y también bueno fastidioso podría decirse cuando debería ser algo dinámico rápido y eficaz para poder actuar de una forma ágil en dicha instancia ante el posible ataque de nuevos enemigos. También para resaltar algo que me parece una aberración y la mencioné antes es el tamaño de todo lo que es el inventario en la pantalla bueno todo digamos que está en tamaño extra large podríamos decir ocupando la pantalla casi en su totalidad lo que desde mi punto de vista es innecesario y como dije exagerado. Además con estas mejoras y la persistencia las preguntas se van multiplicando día a día por ejemplo qué pasará con los ítems de la nave si hay un 30k algo que no nos han dicho qué pasa si la nave explota podríamos ir a buscar los objetos de ese accidente si llenamos la nave de objetos podremos vender todo ese contenido los trajes tendrán cantidades diferentes de carga al igual que sucede en las naves si dejamos una mochila tirada con objetos cuánto perdurará está en ese lugar para que la recoja un compañero u otra persona bueno tanto las preguntas como también las críticas podrían ampliarse pero también debemos comprender que esto sale en tier cero o sea que tiene muchísimo para crecer aunque claro la pregunta es por qué sacar cosas desarrolladas de una forma tan básica que a veces podría decirse incompletas sin dudas que personalmente tengo toda la confianza depositada en que la gente de si vaya mejorando no sólo este aspecto sino muchos otros para de esa manera hacer de star citizen y su universo persistente ese gran juego con el que todos soñamos disfrutar algún día bueno como habrás visto las preguntas quedan ahí flotando y muchísimas de ellas seguramente nos las van a desvelar durante la próxima citizen con que se va a llevar a cabo te recuerdo el 9 de octubre próximo venidero así que hay que estar muy muy atentos sin dudas este nuevo sistema de inventario va a cambiar muchísimo la jugabilidad dentro del universo persistente ahora sí hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre te digo espero que te haya gustado ser bien informado ya sabes que de ser así puedes dejarnos ese like que para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo porque no para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora sí nos vamos como siempre deseando tener una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós ah